Quiero saber cuántas mujeres quieren bailar champeta. Mami, estoy así bajo, bailando borrachito, un lado de la boca cuando quieres que te deje traba. Ah, será bueno que una cama yo cogerte a los dedos. No hay ninguna como tú, tú me motiva el sol pa'lante. Yeah, yeah. Mami, cerca de ti, la música se oye mejor y la noche chico para los dos, yo te invito un trago. No, 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 no. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Soy amanece tomando... ¿Qué, qué? Que me gusta tanto, me tiene tra... ¡Sueve! Y con su movimiento, erótico y sensual, me prende delirando y maquinando. Ahora la cosa... ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!